¿Quieres pedir comida? ¿Por qué no la haces? Comienza por amasar. Comienza por desmenuzar. Comienza a doblar. No es de doblar, sino este. Haz pancakes. Haz un montón de pancakes. Haz más rituales matutinos. ¿Qué tal una pizza? Amasa. Hornea. ¿Tienes dudas? Empieza de nuevo. Lo hiciste. ¡Celebra! Ve a toda velocidad. Ve a media velocidad. Hazlo grande, mucho más grande y siente el poder. Haz espirales. Haz pasta. Haz algo que haga que la gente diga... Sí, fuiste tú. Ahora con la batidora con tazón elevable tienes la potencia, la capacidad y el control necesario para que empieces por donde quieras.